Derechito Luis, somos R.S. Cine y en esta ocasión venimos a presentarte el volumen número 5 de Marvel vs. de la colección de Omnipress y el diario de la nación que fue publicado el año pasado en enero del 2020. En esta ocasión, en este híbrido, en esta colección que te traía dos diferentes batallas entre los superhéroes más conocidos de Marvel, en un solo tomito veíamos como Spider-Man se enfrentaba a los Cuatro Fantásticos y Wolverine contra Ghost Riders. Pero estos no son peleas en sí mismas, son tiraps, entonces vamos ahora a los héroes más conocidos de Marvel a trabajar en equipo. Por ejemplo, en Spider-Man y Fantastic Force de esta colección del 2010, vemos que en el primer número muestran que un par de años atrás Doom se enfrentaba nuevamente a la familia más poderosa de Marvel, pero lo que él realmente quería era su ayuda, acá tenemos al coronel Ross tratando de pedirles por las buenas que ellos fuesen los guardaespaldas de Doom. Entonces ellos tienen que ir y escoltarlo en una de estas reuniones de las Naciones Unidas más poderosas. Y Spider-Man está ahí, Spider-Man está para pasar el rato, para boludear acá a la antorcha humana, porque lo jodía siempre. Le molestaba diciéndole que él era un nerd, que era un pibardo bastante boludo. Y entonces él le gustaba molestarlo, diciéndole, ah, pero yo te puedo levantar a tu novia, te puedo levantar a tu hermana. O sea, un papelón enorme tenían estos dos, tanto la antorcha como Spider-Man. Se re peleaban porque sí, pero en medio de esa reunión aparece Namor, el submarino. Namor, quien gobierna los mares, tiene una ardua historia de batallas contra Doom. Entonces quiere vengarse de Doom por su último ataque. Y Doom utiliza acá su poder telequinético para cambiar la mente con la antorcha humana. Y así poder pegarle a Namor sin que él tuviese ningún problema diplomático. Recuerden que tanto Doom como Namor tienen poderes diplomáticos por los cuales no los pueden arrestar, no los pueden atacar directamente porque es como si estuviesen atacando a sus propias naciones. En este caso, Doom lidera la nación de Latveria, por si no sabían. Entonces acá hay una pelea entre la antorcha humana, entre Namor, y los cuatro fantásticos y Spider-Man tienen que interceder para que no se vaya todo esto a mayores. Pero a Spider-Man se le ocurre una idea. Se le ocurre que la antorcha puede utilizar el cuerpo de Doom para firmar cualquier papelerío y así calmarlo y evitar que siga peleando con su cuerpo de antorcha humana. Pero esto es solamente el principio, el principio de esta historia. Porque otro Doom está apareciendo en ese mismo lugar, aprovechándose de que el otro Doom está ocupado. Ahora pasamos al número 2 de este crossover. Miren lo que es esta portada bastante Venomesca. Porque Spider-Man le fue a pedir ayuda a Richard porque... Él se había puesto el traje de Venom por primera vez. No sabían que era un simbiote bastante parasitario. Pero este se les va a escapar del frasco, se les va a escapar de las manos. Va a empezar a atacarlos a todos y a utilizar el cuerpo de Richard. Después el cuerpo de la antorcha humana. Y así va a ir cambiando de cuerpos para poder nuevamente unírsele a su verdadero anfitrión. Al anfitrión que es Spider-Man. Pero en medio de esa batalla van a tener la ayuda de She-Hulk. Que en ese momento estaba formando parte de los Cuatro Fantásticos. Recuerden que los Cuatro Fantásticos tienen un grupo secundario. Que son los otros Cuatro Fantastics. ¿Por qué le decía Fantastics? Pero bueno, que siempre les ayudan intercambiando diferentes... ¿Cómo se dice? Miembros. Pero bueno, entonces acá logran sacar al Venom de sí mismos. Ven un poco cuál es el poder de los hijos de los Cuatro Fantásticos. En ese momento todavía era un misterio total. Y hablan sobre la familia. Y lo importante que son ellos como figuras paternas para Peter. Pero siempre hay alguien detrás. Está Doomsday Esperanza... Va, Dooms detrás de ellos. ¿Por qué decía Doomsday? Pero bueno, en fin. Pasamos al número 3 de este especial. Donde parece que va a estar Wolverine. Sí, por lo visto. Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man tuvieron que ir... Hacia el reino de los del Hombre Topo. Para poder salvar... Para poder terminar una pelea entre los Skrulls. Y los otros Cuatro Fantásticos. En esta ocasión. El grupo estaba siendo conformado por... Ghost Rider, Wolverine, Hulk Grease. Y alguien más que no aparece acá en pantalla todavía. Pero... Después de cortar ese malentendido. Atrapan a la Skrull a la cambiaforma. Que quería aprovecharse del Hombre Topo. Y quitarle una de sus armas que estaba bajo tierra. Pero bueno, una vez que se la están llevando a la prisión. Porque los Skrulls se lo van a llevar presa. Va a ser como si no pasó nada. Ella utiliza su poder para que todos se peleen entre ellos. Para que todos empiecen a atacarse. Y acá bueno, empieza la batalla versus... Que tienen estos superhéroes. Y está bastante bueno. Porque Wolverine es re mortal. Acá su Richards trata de... Detenerlos a todos con sus poderes telequinéticos. Pero sabe que en algún momento se van a cortar. Y se van a morir todos. Y acá... Ah, acá está el otro miembro. De los Cuatro Fantásticos Beta. Bueno, está como se llama la novia de la Mole. La novia de la Mole. También tiene ropita para diferenciarlo. Está dentro del equipo. Entonces Spider-Man para poder despertarlos a todos de ese trance mental que les hizo la Skrull. Empieza a besar a sus parejas. Besa a la novia de Ben. Besa a Sue. Y bueno, para Wolverine no lo besa a nadie directamente. Pero logran calmarlo igualmente. Y la pelea está bastante buena. Porque al final, nuevamente, Spider-Man habla un poquito con Sue. Y sobre cómo ambos tienen esta relación de amistad. En el que Sue es la única que lo ha tratado como un superhéroe. Y no lo ha tratado como un chico. Como lo han tratado el resto de los demás. Y a la vez vemos cuál es la importancia de Sue dentro de la familia de los Cuatro Fantásticos. Que además de tener un lazo familiar. Es también como la líder que lidera a todos. O puede cambiar a... O sea, tratar a cada uno de sus miembros. Pero sí. La historia todavía no termina. Y Doom ha estado ahí recopilando información del arma definitiva que quedó ahí. A mano del obretopo. Bueno, a ver si ya estamos en el último número. Sí, este sería el cuarto número de este team up. Donde Spider-Man está pasando el rato con la familia. Está ahí con Ben jugando unas partidas. Hasta que aparece Doom. El Doom que estuvo acá en todas las historias dando vueltas. No es nada más y nada menos que el viejo... No es el Doom que conocemos. Es el hijo de Doom que fue criado hace mucho tiempo por los Cuatro Fantásticos. Cuando Doom tenía planeado meter su mente en otro sucesor en caso de que él muriese. Entonces acá él les cuenta que estuvo viajando en el tiempo con una máquina que armó así por su cuenta. Para poder buscar la forma de destruir a Doom de una vez por todas. Pero los Cuatro Fantásticos no lo quieren ayudar. Porque dicen ya intentamos varias veces. Ya que hicimos gobernar la adveria en su lugar. Pero la gente lo quiere. Y siempre que lo quitamos del medio aparece alguien peor. Otro tirano. Entonces acá empieza la pelea total contra el sucesor de Doom. Y Spider-Man ahí les cuenta que le muestra un par de fotos del álbum familiar. Y le dicen que él tiene la suerte de haber sido ayudado por la familia de los Cuatro Fantásticos. Que comparten lazos que no podrían haber compartido estando solamente con Doom. O en caso de Sperman con la muerte de su tío Ben. Entonces que tendría que no solamente agradecer haber tenido esa unión. Sino que esa unión todavía sigue. Y que pueden seguir juntos. Pero Doom dice no. Así que no me van a ayudar. Voy a ir y pelearle yo solo. Y bueno acá empieza una charla emotiva. De cuántas aventuras compartieron Spider-Man y los Cuatro Fantásticos. Y termina. Termina bastante emotivamente este team up. Aunque acá nos muestra en un pequeño cuadro. Cómo puede ser que toda la relación de los Cuatro Fantásticos. Y Spider-Man podría terminar devastadoramente. Y ahora si nos vamos a este clásico de 1991 señores. Porque este team up mezcla esta cosa del 2010. Que está bastante buena. Con este clásiquete de 1991. Ghost Rider Wolverine Punisher. Que se van a enfrentar nada más y nada menos que a Blackheart. Recuerden que en la época de los 90. Había mucho. Pero mucho material marvelesco ocultista. Que hablaba mucho sobre demonios, espíritus. Era una cosa bastante frenética de la época. Pero no se preocupen. Que la historia no divaga tanto. Blackheart es el hijo de... Vendría a ser de Mephisto. Pero no es el Mephisto que conociste en los últimos cómics de Deadpool. Tampoco es el Mephisto que no apareció en la serie de Wandavision. Es un Mephisto mucho más demoniaco. Con una forma... Como si fuese un pájaro con tetas caídas. Una cosa bien aberrante. Bueno, Blackheart fue un engendro que él creó para que sea malvado. Para que sea maldad pura. Pero él no quiere perder la cabeza. No quiere volverse loco por esta locura que le incidió su padre. Sino que quiere ocupar su lugar. Destruirlo y vengarse por haberlo creado de tal forma. Pero cada vez que Blackheart utiliza sus poderes en los humanos. Se va volviendo cada vez más loco. Más despiadado. Entonces va a buscar a tres guerreros que puedan con su poder incrementado. Vencer a su padre. Vencer a Mephisto. Y acá es donde veremos la aventura de Ghost Rider. Acá en su formato humano. Sin transformarse. Que va a un pequeño pueblo a hospedarse. Porque alguien le envió una invitación. Obviamente nosotros sabemos que es Blackheart quien le envió esa invitación. Pero se va a encontrar nada más y nada menos que con Wolverine y con Punisher. Punisher acá se pone unos bigotitos para fingir que no es él. O sea, es re cualquiera. Y juntos están ahí. A la noche. Expectantes a que suceda algo. Porque cada uno recibió una invitación distinta. Y ahí se les aparece Blackheart. Que está buenísimo el traje clásico de Wolverine. Blackheart les va a ofrecer poder. Les va a ofrecer resolver sus dudas. Darles absolutamente lo que más quieren supuestamente. Pero ninguno de ellos va a caer en la trampa. Porque Blackheart cree que ellos son no héroes. Sino que son... Ellos ya atravesaron la línea de lo que es lo heroico. Asesinando gente. Matando a personas. Pero ellos saben que ellos nunca atacan a civiles. Nunca atacan a gente inocente. Entonces acá Ghost Rider. Que miren como se transforma en Ghost Rider. Quemándose por completo. En este cómic le roban la motocicleta con la que se transforma. Y él agarra la primer motocicleta que encuentra. Igualmente activa sus poderes. Que en ese momento no lo hacía así tan fácilmente. Acá ven como atravesan un campo de espinas. Pero bueno. Los tres están decididos a ir y pelear contra Blackheart. Que encima quiere secuestrar a una pibita. Que es la piba más inocente y buena de todo el pueblo. Es decir. Es el único alma pura que existe en ese pueblito. Pero bueno. Entonces empieza la re batalla final. Acá vemos a Mephisto. Les decía que tiene una forma más demoníaca. No es tan humanoide como lo vemos post 2000. Tiene cara de pájaro. Tetas caídas. Garras grandes. Y mucho pelo. Demasiado pelo. Pero en fin. Los tres como que terminan venciéndole. Demostrándole que ellos no son oscuros. No son malvados. Y Mephisto se ríe de que su hijo. Al final utilizó a los humanos. De la misma forma que lo haría. Para querer vencerlo. Y acá en 1994. Sale The Dark Design. La continuación de esta historia. Que ya ven que el estilo de dibujo cambió totalmente. Acá vemos como en el pueblito. La pequeña chica que salvaron. En el tomo anterior. Ya creció. Está bastante grande. Pero sigue siendo igual de pura. Su alma es más pura que la de todo el pueblo. Y en el pueblo. Todos han sido manipulados por Blackheart. Entonces. Todos se han vuelto como una especie de patrulla re asesina. Re locarda. Pero los que no fueron afectados por el poder de Blackheart. Van a tratar de salvar a su pequeña amiga. Que tiene como un poder bondadoso. Que los une a todos. Básicamente. Y acá aparece. Nuestro querido Ghost Rider. Para tratar de protegerla. Después va a aparecer este Wolverine. Que está bastante zarpado. Va a aparecer también Punisher. Miren. El estilo noventoso está buenísimo. Posta que está genial. Pero bueno. Acá vamos a ver la segunda pelea contra Blackheart. Que en este caso. Quiere organizar un ejército. De almas condenadas. Para poder vencer a Mephisto. Y con las almas condenadas. Blackheart puede utilizar. Puede diluir. La locura que tiene su poder. Básicamente. Bueno. De los noventa. Como se habrán dado cuenta. El estilo de dibujos es muy colorido. Tienen los atuendos. Tiene los cuerpos y los diseños muy inflados. Muy típico de la época. Pero realmente llamativo. Para lo que era el diseño de juguetes. O de videojuegos. Estaban bárbaros este tipo de diseños. Pero bueno. Blackheart entonces. Va a envenenar el alma de Punisher. No. El alma de Ghost Rider. Y vemos acá. Como trata de meterse. En la mente de cada uno de ellos. En la mente de Wolverine. Para ver como es. Como sería él. Una bestia. En la mente de Ghost Rider. En el que trata de matar su alma humana. Porque recuerden que Ghost Rider. En este momento. No sabía bien quien era. No sabía si era un demonio. No sabía si había sido enviado por Dios. No sabía si era un ángel. Y bueno. Y Punisher todavía seguía cargando los pecados. De tener que matar a aquellos que mataron a su familia. Pero bueno. Blackheart encima se quería cazar. Para aprovechar el poder luminoso y santo de la piba de esta historia. Pero se lo van a impedir. Y bueno. Mephisto muere. Ya que. Gracias a una artimaña. Logra sacarle un poco de esta sangre. De esta alma pura. Y con eso. ¿Ya fue suficiente para matarlo? Claro que no. Pero en esta historia. Pongámosle que sí. Mephisto murió. Entonces Blackheart va a ser el nuevo rey del infierno. Bueno. Acá seguimos con Ghost Rider. Capitán América. Que no es una secuela de estas dos historias. Pero tiene una conexión obvia. Porque. Veamos. Vemos por un lado. En realidad no. En realidad no es una secuela de esta historia. Simplemente es. Es una historia de Ghost Rider. Básicamente. Vemos que Ghost Rider está por las calles sueltos. La policía todavía le sigue tiroteando. Pensando que él es un demonio. Que él es el causante de todos los atracos que él trata de detener. Y. Mientras que la policía lo persigue. Él está ahí enojado. Diciéndole. Ah. ¿Por qué me ven como un villano? Solo porque tengo una cabeza de calavera. Flamiante. Y mientras tanto. Se liberó uno de los personajes más copypaste del mundo. Que es el espantapájaros. Pero no es el espantapájaros de DC. Es el espantapájaros de Marvel. El espantapájaro de Marvel es un asesino en serie. Que tiene. ¿Ustedes recuerdan? Ese asesino que se corta todo el cuerpo en DC Comics. Bueno. Esta es una fusión de ese asesino. Más el espantapájaros de DC. Porque es un tipo que le gusta matar gente. Que quiere abrirlos en paquetitos. Porque está traumado. Porque su mamá lo golpeaba al chiquito. Básicamente. No. Posta. Eso es lo que dicen en este cómic. Posta que es así. Entonces alguien hizo una cirugía. Para que su cuerpo segregue estas endorfinas que causan miedo. Igual. Bueno. No me voy a burlar. Pero sí. Causa miedo en la gente que lo ve. Entonces él va a tratar de matarlos a todos. Porque lo liberaron. Ghost Rider va a tratar de atraparlo. Y el Capitán América que fue llamado por la policía. Supuestamente tenía que detener a Ghost Rider. Pero se le va a unir en su causa para detener a este asesino. Porque el Capitán América sabe que Ghost Rider. A pesar de las apariencias. Es un buen tipejo. Pero acá bueno. Vemos que el espantapájaro secuestra a la amiguita de Ghost Rider. A la hija del policía. Del comisario. Y los dos se van a meter acá en una pelea. Donde el Capitán América es totalmente afectado por la feromona del miedo que tiene este tipejo. Está bueno el estilo de dibujos. Más o menos marcado por las sombras. Y Ghost Rider no lo va a matar. Pero le va a hacer sufrir. Vieron que Ghost Rider tiene la visión con la que puede hacer sufrir a los condenados. Todo el sufrimiento que le causaron a otros. Con eso va a tratar de detenerlo. Y aún así se les va a escapar. Se va supuestamente a morir. El espantapájaros. Pero logran salvar a la hija del comisario. Y Ghost Rider se escapa. Queda acá solo. Solitario. Reflexionando. Mientras que el espantapájaro es rescatado por quien le hizo la cirugía. Que es el señor Stern. Que bueno. Después van a aparecer en un par de historias más del Capitán América. En fin. Realmente. Realmente esta historia está como muy demás. Y el personaje sí. Sigue siendo un híbrido entre los personajes de Batman. Pero bueno. Al final de este tomo nos muestran un par de portadas extras del Inmortal Hall 4. Otro de los cuatro fantásticos. Acá vemos los cuatro fantásticos. Pero con otros personajes. Tenemos acá Wolverine con Deadpool del tomo de Wolverine 2013. Este Ghost Rider está bárbaro. Este de Wolverine en motocicleta para el retorno de Wolverine número 2. En fin. Esto ha sido entonces el volumen número 5 del Marvel vs. Una buena colección híbrida. Que sí. Te trae dos historias. Una clásica. Una nueva. O de diferentes épocas con tin-ups inesperados. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esperamos que les haya gustado. Y si lo pueden conseguir en algún kiosco de diarios y revistas. No le digan a nadie. En algunos lugares todavía tienen un muy buen precio. Comparado con los precios actuales. Ahora sí. Somos el recesino. Y nos vamos bien. Derechito al vicio.